Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy traigo más información, información fresca porque si, en este caso como bien podéis estar viendo en el titulo del video, hoy traigo información sobre el nuevo personaje entero filtrado, habilidad, armamento y historia incluso, ahora os explicaré el porqué Hoy os traigo información sobre la nueva operadora defensora que vendrá en este caso para la temporada 4, para la última temporada de este año 5, así que si quieres tener este operador totalmente gratis desde el primer día que lo puedas usar en el juego normal, aquí abajo tienes un sorteo donde estamos sorteando un año 5, así que lo he dicho, si quieres tener el personaje desde el primer día que salga, pues abajo en la descripción tenéis un sorteo que la verdad es que son nada, tres cosas que completas en literalmente Dos minutos y la verdad es que es totalmente gratis y a lo mejor pues tira suerte, a lo mejor te toca incluso, así que lo he dicho, no me quiero enrollar más, vamos a pasar con el tema del nuevo, de la nueva operadora defensora, anteriormente en otro video que he hecho y lo tenéis en el canal, de hecho hemos estado hablando sobre el nuevo atacante, vale, así que lo dejarán también aquí abajo en la descripción por si no lo habéis visto El nuevo atacante que por cierto vendrá en la temporada 3, en la season 3, vale, como digo y muchos de vosotros no sé si os sabréis pero a partir de la temporada 2, es decir a partir de Steel Wave, tanto en la temporada 3 como en la temporada 4 tendremos un operador por temporada, es decir en este caso han hecho en la temporada 3 meter a un atacante y en la temporada 4 meter a una defensora, vale, no me quiero enrollar más, quiero que veáis ya el personaje porque como digo Tiene muchas cosas muy interesantes y sinceramente es el operador que más me llama la atención de los dos, más que nada también del atacante es el que más, como digo, me llama la atención y el que más ganas tengo de probar, así que no me enrollo más, lo he dicho, en este caso os traigo a Aruni, os presento a Aruni, en este caso la nueva defensora que vendría a Rainbow Six, y si como podéis estar viendo es una defensora bastante pesada Tiene uno de velocidad y uno de armadura, en el anterior vídeo he dicho que uno de velocidad y uno de armadura es súper rápido, cuando no, me he equivocado, tengo un montón de cosas en la cabeza, un montón de filtraciones, un montón de vídeos, así que perdonadme por favor Donde eso, donde digo que uno de velocidad es súper rápido cuando es súper pesado, vale, cuando va a pesar 200 kilos realmente, no, ahora en serio, va a ser un personaje bastante pesado, ahora explicaré el porqué Como digo, tiene uno de velocidad y uno de armadura, vale, y como bien podéis ver aquí, a continuación, el arma principal que me lleva este personaje, a muchos de vosotros os sonará algo familiar Tanto el arma como la mira, ahora me enfocaré más en eso, pero me quiero enfocar más en lo que es la historia del personaje y demás, porque como bien estáis viendo Vamos a darle una vuelta, como bien podéis estar viendo, es una operadora que tiene tanto brazo como pierna robótica Efectivamente, el primer operador que vamos a tener en Rainbow Switch que tiene pues algo pues como digo robótico Como podemos ver, tiene como una mochila de energía en este caso en la espalda, la cual lleva dos cables, uno tanto al brazo como a la pierna Para que les dé energía, lógicamente esto, ahora veremos el gameplay, pero esto no se gasta, quiero decir, si lo centramos más en lo que es el realismo Esta batería entre comillas duraría, como he estado hablando de esto con Caramelo y me la estoy explicando poco a poco Y como digo, esta batería duraría, durará pues 24-48 horas, eso si lo enfocamos a lo que es el tema del realismo y tal Así que no tendremos ningún problema en lo que es una partida normal y corriente en Rainbow Switch que son 10 minutos Por eso, por eso os digo Vale, pero sinceramente, antes de pasar con el armamento, antes de pasar con el gameplay y demás Me quiero enfocar en esto porque sinceramente me abre muchísimas cosas en torno a su historia Y es por esto porque me llama tanto la atención este personaje Como bien puedes ver y como bien he dicho antes, tiene tanto un brazo como una pierna robótica Más que nada porque bueno, aquí lo podéis ver que incluso los dedos y la pierna más de lo mismo Pues está como con una funda, vale, está, es un brazo robótico Entonces esto me hace pensar que sinceramente de pequeña esta chica tuvo que tener algún tipo de problema Con una mina, con una granada, con algo parecido que le hiciese que se quedase sin brazo y sin pierna Lógicamente, mira, en este caso que es la manita del equipo de Rainbow, por así decirlo Le hizo este brazo a medida y bueno, esta pierna, ¿no? Y sinceramente pues eso, me llama muchísimo la atención Y más que nada me quiero enfocar en esto porque quiero que abajo vosotros en los comentarios Me digáis que pensáis, que opináis, si está relacionado más a lo que yo he dicho O vosotros tenéis otro tipo de ideas del por qué tiene esto así Y por qué me enfoco tanto en esto es porque en el gameplay este personaje, este personaje, perdón Tiene algo que ver su habilidad con ese brazo Así que lo he dicho, no me voy a parar más Quiero que veáis el tema del armamento y demás Ahora, como digo, el tema del armamento, como podéis ver Tienen la P10, Rony, el arma de Mozi El arma que sinceramente me parece chetísima Me parece un arma súper buena Y me parece muy bien que le meta este tipo de arma a esta operadora, ¿no? Eh, como bien podéis ver, también tiene el fusil, ¿vale? Semi-automático de Docaevi Pero no con una mira normal y corriente Ahora, mmm, lo veremos en el gameplay Tiene una mira de, la, eh, lejana distancia Y así, y aquí lo podéis ver De gadget, pues lo que tiene son Alambre de espino Eh, y una cámara, pues eso, antibalas Y de pistola, pues tiene la pistola de caballera Si mal, no me equivoco Así que, lo he dicho Aquí podéis ver el tema del arma de Docaevi Y en este caso, pues eso, estaréis viendo La mira de largo alcance que tiene Gridlock Eh, y demás Y aquí, aquí me quiero enfocar porque esto es su habilidad Esto es su habilidad Así que, quiero que, eh, vamos Voy a pillarla aquí Eso es En ese caso, saca como un dispositivo Tiene cuatro, como bien podéis ver Aquí abajo a la derecha Tiene cuatro dispositivos Saca uno de su brazo Y mirad lo que hace Lo pone arriba Y despliega como una cárcel Como un, como unos barrotes Los cuales ella Sí que puede pasar No sé Si esto quitará vida No sé si esto Hará forma De un Katkan Como veis Tiene aquí El El objeto Por así decirlo Que esto sería bastante fácil De romper Pero no sé Pero no sé No sé enfocarlo A lo que haría esta habilidad Realmente como Lo único que podemos ver Es que ella Es, eh Lo puede atravesar Entonces, eh No hace daño Por lo menos a lo que es ella Pero sí que es cierto Que podría ser Un tipo de Una pared Lo cual Si quieres pasar por ella Tienes que romper el dispositivo Pero me parecería algo Muy inútil Aunque tiene cuatro Eh, eh Pero bueno Sinceramente me llama muchísimo La atención esta habilidad Como digo No sé lo que puede llegar a hacer Ella Lo traspasa Y aquí Viene lo interesante Aquí Viene lo bueno Como bien podéis ver Este personaje Es capaz De con su puño Romper Cualquier pared Sin reforzar Y cualquier cosa Que no esté reforzada Tipo ventanas Una puerta Paredes Y como bien podéis ver Aquí Es infinito ¿Por qué? Porque la energía Una energía La batería No se va a acabar En 10-15 minutos La batería Va a durar 24 hasta 48 horas Me gustaría a mí pensar De momento aquí Como podemos estar viendo Ella lo utiliza mucho Y no necesita ningún tipo de barra Ningún tipo de De símbolo Que pueda Eh, hacer que se te acabe Como ese poder De poder romper Lo que tú quieras Que no esté reforzado Puertas Ventanas Eh, paredes Eh, todo tipo de cosas Que poder romper Eh, prácticamente son infinitas ¿Vale? Pero como digo Es una maldita pasada La verdad es que Quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Que me Que pensáis, ¿no? La historia de este personaje Como podría ser El por qué tiene ese brazo El por qué tiene esa pierna Y el por qué puede romper Prácticamente Eh, todo Con su brazo metálico Literalmente Que es una maldita pasada Me llamó muchísimo A mí la atención Cuando la vi por primera vez Y esto, pues bueno Hay que probarlo Hay que ver como Como es y demás Pero bueno Eh, como digo Un armamento muy bueno La verdad es que me gusta muchísimo Lo que es el tema del armamento Y demás Pero la verdad es que Pues eso Me parece Una auténtica pasada ¿No? La verdad es que como digo Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este personaje Literalmente Que es el que más Me llama la atención De los dos Que hemos visto Tanto el atacante Como la defensora En este caso Es la que más Me llama la atención Por así decirlo Así que Nada, lo he hecho En los comentarios Dejadme Que pensáis Que opináis En base a todo esto Eh Un like Una sección Se agradece Que estamos a nada De esos 30.000 suscriptores Y yo con esto me despido Muchas gracias por estar ahí Por todo el apoyo Que me dais Y bueno Lo más seguro es que Esta tarde Vaya subiendo más filtraciones Vaya subiendo Más cosillas Eh Porque la verdad es que Hay tantas cosas Y tengo tantos vídeos Preparados Que sinceramente Os van a encantar todos Así que Yo con esto me despido Ahora si que si Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Vídeo directo gente Muchas gracias por tanto Y luego Nos vemos más Con más vídeos Adiós